¡Qué frío! 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 ¿Qué frío? Estaba diciendo que esos sabores de colonia eran más pequeños pero con mucho movimiento y el color de la cintura era un poco más pereza. Después algunos ingenieros franceses han empezado a probar estos pines en el masillo central de la Francia, el principal es de los franceses que se han hecho. Sí, después se ha hablado de los pines franceses, que también son básicos. Son de pines muy particulares porque vivieron a diferencia de la España y de la Italia, donde si encuentras en los Pireneos, en Navarra, en los pre-alpes italianos. En este caso en Europa tenemos de gigantes que podemos hacer bonsai. Y dice que en Japón normalmente lo que pueden utilizar son árboles más bajos, más tipo negros, nipere que conocemos todos, o el pino negro que son pines arbustivos. No, porque no tenemos mucho, aquí en Europa, en Aleja también, son materiales positivos. En el stesso, aquí en Europa sí tenemos más fin. En realidad, con el albero de la escorción, el Pino Muro, ¿inveces un albero? Porque es un comunicador, el futuro cuando crees, o de la estrella, porque si puede lograr el deporte. Si puede empezar a pasar a los movimientos que son muchos de las que te hacen. En fin de vez, el pesante se puede ser. En contraposición del Pino Muro, que sí que podemos encontrar, si no hay una estrella, porque no se me da mucha scuba, Encontrar un pino silvestre con este movimiento es muy importante. Dice que es una responsabilidad muy grande por encontrar un pino silvestre de estas características, con este movimiento que te está contando una historia es muy importante para él y le da provocar un pino silvestre. El punto de vista estético dice que esta noche no ha trabido. Porque es sencillo. Este albero ha de las características que son bellísimas, pero también hay de las características de una cocina. Un buen escritor, que no sabe, debe cercare de meter en evidencia la parte de la y cercare de nascondere la parte de la gente. Está comentando que los maestros lo que deben hacer es realzar las partes escondidas y esconder las partes. Por ejemplo, vos lo veis todos que esta parte aquí es muy drita. Está diciendo que esta parte de aquí es muy enferta. Yo puedo tranquilamente variar esto, aunque para unos días de tres. Una copa vieja o, al contrario, un árbol con una copa muy joven y con un tronco súper viejo. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? Alguien lo entiende todo el mundo, ¿no? Es más o menos fácil. En este caso, de este árbol, como es un mollo y es un árbol que no es extremadamente viejo, yo lo que voy a hacer es un trabajo relativamente fácil hasta el ápice que hay en la rama aquí, que es un poco más compleja. A ver cómo lo hago. Lo que voy a hacer es, digamos, recolocar las ramas y ordenar. Antes os he dicho que el bonsai es subir a la montaña, cultivo, técnica, diseño. Eso hay que gestionarlo muy bien porque puede que yo aplique mucha técnica y poco diseño y tenga el problema de estereotipar el árbol. O puede que siempre me quede en el cultivo y nunca aprenda a diseñar. Lo importante es saber gestionar esos tres parámetros para que mi camino en el bonsai, más o menos, vaya hacia adelante. Y siempre contar con un... Si alguien empieza, contar con un maestro que le vaya indicando por dónde debe ir. Una persona que haya aprendido. ¿Vale? Bueno, pues, muchas gracias y paso aquí en relevo a mi compañero. Aplausos. 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 Hola, hola. Hola, muy buenos días. Para mí es un placer estar aquí con estos maestros, estos profesionales, y os voy a explicar un poquito el trabajo que voy a realizar hoy en este bullastre. Yo creo que la mayoría conocéis esta especie. He traído un árbol que en principio está más avanzado, tiene unos 15-20 años de trabajo que está realizado por un aficionado. Los aficionados hace 15, 20, 30 años no tenían la información ni había la misma cantidad de profesionales y gente donde apoyarse para aprender. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, sobre todo en esta especie que nosotros de Mallorca tenemos muchos, veo fallos a nivel estructural, a nivel de concepto que se podrían haber mejorado. Por lo tanto, lo que voy a hacer es intentar mejorar este árbol de cara a sus próximos 15 o 20 años. Normalmente, al principio sobre todo, incluso ahora, solemos pensar en que queremos un árbol que en 5, 6, 7 años esté en una exhibición y se vea bastante formado. Pero si nosotros intentamos pensar un poquito más a largo plazo, seguramente a la hora de empezar, porque estos árboles, si los podéis ver, que tienen cuatro ramas cuando los empezamos, en esta variedad, tenemos que hacer un ejercicio importante de cómo vamos a estructurar y cómo vamos a hacer el diseño sobre el tronco que tenemos. Y tenemos que combinar varias cosas. Por lo tanto, cómo distribuimos, cómo vamos a cultivar durante todos esos años es muy importante. Si analizamos un poquito este árbol que tenemos aquí, es un árbol que es viejísimo, combina vena viva con una madera y con un movimiento muy potente. Y siempre intento incidir en que llevéis un orden a la hora de trabajar los árboles porque es muy importante. Si no, con el paso de los años solemos perder características que pueden ser importantes en el futuro. Por ejemplo, en este árbol podemos ver, y luego si os podéis acercar, cómo la avena se ha ido perdiendo. Yo cuando empiezo a trabajar un árbol así, que está en el tronco sin nada, es importante, lo primero de todo, delimitar la avena y por dónde va. Luego tenemos diferentes técnicas para poder potenciar y que dignifique y que mantenga las venas vivas que nos pueda interesar para poder potenciar el diseño del futuro del árbol. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.